claro usted qué día tiene franco como para combinar con los muchachos como para que podamos ir todos juntos en el auto de ellos y yo no lo llevamos por ahí un domingo un domingo que no abre acá claro yo trabajo de 14 a 22 pero podríamos hacernos una escapada tempranito en qué zona le convendría que lo pasemos a buscar y eso vamos combinando nosotros bárbaro macanudo bueno bueno yo lo que te voy a comentar es que yo en su momento hace cinco años atrás tenía manejado un remis se puede ser la empresa o particular no cerró la remisería ya cerró en estación camet si me autoriza lo grabo adelante continúe bueno en ese momento que yo manera conductor de remis estación camet cerró la remisería ya hace cinco años atrás me voy a un viaje para posada del indio para mar de cobo y era era tipo 12 de la noche 12 de la noche recuerda el día de la semana no no me acuerdo ese día pero lo que no me puedo olvidar fue la secuencia que vi entonces voy por ruta 2 giro a la a la derecha para posada del indio que iba a buscar unos bolivianos que trabajan en el campo que en ese momento iban a ir venían a bailar a mar del plata entonces una oscuridad tremenda tremenda y y de atrás del monte que hay sobre mi derecha un monte grande que tipo una estancia que árbol es que tipo de árbol y árbol eucaliptus bueno ese es un polo de atracción del fenómeno era era son muchos árboles juntos y cuando yo estoy yendo para para buscar a la a la tranquera a esta gente que todavía la gente no había venido de del casco no de donde yo lo tenía porque ellos no tienen permitido que entren los coches entonces vienen caminando hasta la tranquera ya eran clientes suyos la remisería así si usted hoy día tiene que ir al lugar lo reconoce perfectamente al lugar donde en caso de que lleguemos a ir a hacer una reconoción ese objeto lo que haya sido lo que haya sido sí sí yo voy lo vemos me dijo un domingo porque estaría disponible de tiempo entonces en ese momento cuando estoy llegando que faltarían no sé ponerle 100 metros 100 metros al monte ese que te estoy explicando sale una un objeto no sé no sé qué era una cosa grande grande que no 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 lo vi no lo veo bien porque es como neblina que se hace en el campo viste que hace esa neblina baja es una cosa grande así y prende las luces y cuando yo lo veo me asombro freno cuando freno hizo y desapareció desapareció en el lugar lo vio desplazarse desplazarse así a su izquierda a mi izquierda con rumbo al campo o hacia lo que sería la costa como yendo a buenos aires al norte al norte al norte perfecto y el tamaño aproximado y la distancia que lo tuvo cuánto le puede calcular y era grande era grande era como poner un camión de frente una cosa así un camión con acoplado un camión de frente acoplado no pero un camión tipo una escala algo importante así grande baja y bueno y esa fue mi experiencia en las luces de ese color las recuerda eran todas luces muy pequeñas como de led pequeñas luces pequeñas pero muchas muchas se anima a dibujarlo o bocetarlo aunque sea no pido un banco pero si se anima a bocetar más o menos la idea aproximada porque es importante yo acá tengo hojas y tengo una fibra no le quiero quitar mucho tiempo porque está trabajando si te surge un viaje y suspendemos por supuesto esto te vuelvo a repetir hace cinco años atrás y si estamos hablando de año 2014 la 15 aproximadamente y más o menos esta era la ruta 2 verdad yo venía para acá y dibujar como más o menos fue en las cosas no esta es la entrada de posada del indio posada del indio indio es acá es todo esto al costado está la tranquila del campo de los tomates de los bolivianos acá hay una entrada de una de una casa que hay acá ves y acá está el monte si yo te hago así todo esto el montero va sigue siendo lo no yo sigo por acá así no sé si está bien pero si se entiende la idea cuando yo estoy llegando acá se ve algo como así así ves estaba escondido detrás de los árboles claro yo no lo veo cuando yo llego ahí sale así como una forma de domo una cosa así como un un bol invertido y luces 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 los colores no los recuerdo y eran como tipo azules blanco variado variado así un surtido así sube para arriba y sale para allá hacia el norte hacia buenos aires así sale sube para arriba y se va y yo me quedé acá usted veía un bulto negro porque bueno eran las 12 de la noche aproximadamente claro y en el campo es una cosa como neblina que se te hace neblina se hace neblina de no sé de qué se hace esa neblina producto del objeto no 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 siempre no siempre siempre en el campo allá para armado de cobo siempre se hace esa neblina se forma esa capa de esa capa de neblina viste si yo la vi cuando estuve en el ejército en el día de 601 sí sí y ahí se hace todo como una capa de neblina todo todo neblina neblina entonces no se veía nada no cuando yo llego acá que yo estaba acá veo eso no tuvo ningún desperfecto mecánico no 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 episodios de tiempo perdido no nada no 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 fue un flash un flash fue así lo vi cuando lo vi me sorprendí por una cosa grande volando ahí en el medio de ganada y que cuánto calcula que estaría del vehículo allá al azul ahora voy a hacer una foto desde acá para hacer un comparativo más o menos allá de la vereda de cuba y unos 50 metros fácil porque faltaban 100 para la tranquila perfecto bueno ya con eso estaría después si es tan amable lo hacemos in situ y ya con eso después usted no quiere no se hace público pero sirve para el archivo y le agradezco muchísimo y no le quito más tiempo por favor bueno este paneo es un comparativo de la distancia aproximada que comparó el señor víctor testigo del ovni que vio hace 5 años atrás me dijo la fachada de mdq trailers pintada de color azul y aproximadamente en línea diagonal hacia donde estaba estacionado su remis en la fila de vehículos en segundo plano aproximadamente estamos hablando de 60 a 70 metros aproximadamente y y y y